Pasó en vivo en Gamba Play y ahora volvés a vivirlo La sangre llega hasta el río, si la dejamos llegar Un corazón loco y herido aguanta Voy a ayudar a mi suerte, porque no quiero esperar Banqué el dolor solo por verte y ahora no hay nada Anestesiamos el dolor Estamos levantándonos de nuevo Y algo se vuelve más fuerte, más alto, más lejos que el sol Más hondo en mi corazón El tiempo cura una herida y otra no cierra jamás Quiero viajar solo de ida con vos y en calma La sangre llega hasta el río, si la dejamos llegar Un corazón loco y herido aguanta Anestesiamos el dolor Estamos inventándonos de nuevo Y algo se vuelve más fuerte, más alto, más lejos que el sol Más hondo en mi corazón Más fuerte, más alto, más lejos que el sol Más hondo en mi corazón Más hondo en mi corazón Más hondo en mi corazón Más fuerte, más alto, más lejos que el sol Más hondo en mi corazón Salud Música, deportes, entrevistas Seguí viendo más videos Gamba en nuestro canal Salmo Música, deportes, entrevistas strongly